Hey, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un video nuevo para el canal. Y bueno, supongo que a lo largo de más o menos esta temporada, estos últimos meses, más que nada este mes y el pasado, han visto este cuadrito azul que van a estar viendo en pantalla. Si es que son seguidores de Fortnite, si es que tienen, por ejemplo, están en grupos de Facebook de Fortnite, si están en Twitter o alguna red social de este estilo, supongo que ya han visto este cuadrito. Y personas que están haciendo como una tier list de skins que, bueno, pues son temáticas y supongo que lo han visto, ¿no? Y si no lo han visto, pues se las presento. Es esta tablita con los siguientes cuadros que incluyen la skin favorita, tu primera skin, tu última skin, la skin que quería pero nunca salió. O sea, una skin que tú querías adentro de Fortnite pero nunca llegó. Una skin sobrevalorada, tu skin infravalorada, una skin que me gustaría tener pero no volverá jamás. Una skin, la skin más usada que tenemos en nuestro locker y la skin que actualmente estoy usando más. Este video se me ocurrió también porque apenas estuve viendo YouTube y me salió el video de mi amigo Ángel Slacks. Subió este video, la verdad se me hizo una muy buena idea, se me hizo muy interesante, lo vi todo y me pareció muy bueno su video. Así que se me ocurrió hacerlo como un estilo de tag. Y bueno, quiero comenzar no sin antes recordarles utilizar el código de los dioses del Olimpo, código Winty que es traer en la tienda de Fortnite para estar tosquísimos y ser. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video. Así como a las siguientes personas, a Carlos Guzmán, a Emilukis, a Swordfire91, a P68, a Swordfire91 una vez más, a Tavo Gómez, a Elmox, a Óscar Elizondo, a Besabala López, a Diego Rentería, a David Rubén Soriano, a Matías, a Aron Torres Nodal, a Mario Eduardo Palacio, a Cristian Ávila Ricaldi. Muchísimas gracias por sus compras con el código de los dioses del Olimpo. Recuerden también reventar este video a likes, dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video. Y ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno mis kings, vamos a iniciar con el video. Quiero también, una vez que yo termine mi top, ya que vean todo lo que incluye este cuadro, que me dejen en los comentarios ustedes también su skin favorita, su primera skin y todo lo del cuadro. Déjenmelo en los comentarios, se me hace muy interesante y les voy a estar dando su respectivo corazón. Así que bueno, para no alargar más el video, vamos a comenzar de una vez con el primer cuadrito que nos dice skin favorita. Bueno, creo que es bastante lógico, bastante obvio cuál es mi skin favorita. Desde que salió esta skin me encantó, no la he dejado de usar y realmente me parece una de las mejores skins de todo el juego. Obviamente esto como gustos personales, yo sé que no a mucha gente le gusta, pero a mí por lo menos me encanta por bastantes motivos, que es incluso hasta la imagen de mi canal. Y bueno, obviamente creo que ya saben cuál es, no hace falta presentarlo y es la skin de Orin. Esta skin me parece brutal, se las dejo en pantalla. Está bastante bonita, me gusta muchísimo y creo que es muy muy expresiva y también es por una de las razones por la que la escogí para mi canal. Aparte de que bueno, muchos aspectos físicos de él me parecen súper súper buenos. Ahora vamos a pasar al siguiente cuadrito que vendría siendo el de mi primera skin. Así es, la primera skin que yo tuve les va a parecer probablemente muy loco. De hecho, no creo que se lo esperen, es una skin para nada común. De hecho, es una skin que no a mucha gente le guste, pero tampoco es que sea de lo mejor. Y bueno, les voy a explicar el motivo, pero mi primera skin es la siguiente, es Vertex. La skin que van a estar viendo en pantalla fue mi primera skin en todo Fortnite. Es mi primera skin porque yo empecé a jugar en el capítulo número 1, en la temporada 4 de Fortnite. No habían tantas skins en esa época, de hecho habían las del pase de batalla y unas cuantas en tienda, pero tampoco eran súper llamativas. Y bueno, lo que yo hice es que cuando inicié a jugar Fortnite, si no me equivoco fue en el 2018. Lo primero que hice fue, antes de comprarme siquiera un pase de batalla, quería verme súper bien con mis amigos. Entonces lo que hice fue meterle pavos a Fortnite, me compré una skin cara de 2.000 pavos porque según yo creía que eran lo mejor. Quería que mis amigos se volvieran locos y me compré esta que fue la primera que vi en la tienda. Y también me compré un pico, el del destapacaños y según yo me veía súper cool, súper fachero y la verdad es que creo que desperdicié mis pavos. Pero después utilicé mi primer ticket de devolución y ya no tengo mi primera skin que es esta, ya no la tengo en mi locker. Pero igual no me parece mala, yo sentía en ese tiempo que se parecía a Deadpool. Pero ya después salieron muchas mejores skins por precios más económicos y por esto es que ya no tengo esta skin en mi casillero. Vamos a pasar al cuadrito número 3, que vendría siendo mi última skin. La verdad es que de esta no me siento para nada orgulloso, no es una skin que me encante o que me guste muchísimo. Simplemente ya saben que mi canal es de reviews de skins, normalmente tengo que comprar skins aunque no me gusten para hacerles reviews. Para que ustedes puedan verlas en juego. Y bueno, mi última skin comprada es la que van a estar viendo en pantalla que es Mel. Es la última skin que compré para hacerles el review que vieron ya en el canal. Vamos a pasar al siguiente, que vendría siendo la skin que quería pero nunca salió. Y bueno, una skin que yo quería en Fortnite, la verdad es que quiero bastantes que no han salido. Me encantaría que saliera Goku, me encantaría también que saliera alguna skin de una película. Algún boxeador como Mohamed Ali o Mike Tyson, estaría brutal ver un boxeador en Fortnite. Pero una skin que yo realmente quería muchísimo y es que yo disfruté demasiado cuando metieron los sables de luz a Fortnite. Los de Star Wars, me encantaba la jugabilidad con estos. Eran de las cosas más divertidas para mí en Fortnite. Tuvo una temporada en la que solo usaba sables de luz y no agarraba armas. Y me ponía a matar a todos con puro sable de luz. Y bueno, una skin que yo quisiera es obviamente de Star Wars y vendría siendo Darth Vader o Anakin Skywalker. Me encantaría que hubiera salido esta skin. Es una skin que creo que necesitamos en Fortnite. Está bastante genial, imagínense estar jugando con Darth Vader. Creo que sería una de las mejores skins en Fortnite sin duda y que yo disfrutaría bastante teniendo. Vamos a pasar a el siguiente cuadrito que vendría siendo la skin sobrevalorada. Y aquí no quise meter una skin obvia, una skin que creo que todos supieran. Por ejemplo, podría ser Aura, podría ser Rubí. Este tipo de skins que a todos les gustan y por lo menos a mí no me gustan. Aura creo que la tienen todos, hasta yo la tengo y no me gusta y nunca la he usado. Pero son skins obviamente sobrevaloradas que mucha gente se esperaría. Así que no quise hacer este top para nada predecible. Son gustos personales porque es una skin bastante amada. Pero sinceramente yo la considero sobrevalorada. Y la skin sería el Deriva, la skin de Deriva. Ojo, no digo que sea mala, simplemente quise variar. Pero sí se me hace un poco sobrevalorada. A mí por lo menos su diseño no es que me encante. Tampoco se me hace para nada malo, pero no me parece brutal. Y bueno, es una skin que a mí nunca me llamó demasiado la atención. De hecho tengo la original, la de pase de batalla, la de la temporada 5. Y nunca la usé, o sea, la usé en su temporada porque era la primera del pase de batalla. Pero nunca más la volví a usar. Es una skin que no me llama para nada la atención. Su peinado no me gusta mucho. Y por ejemplo, yo prefiero a Maidas. Ahora vamos a pasar con el siguiente cuadrito que también los va a sorprender creo que mucho. Que vendría siendo la skin infravalorada. Una skin que yo creo que esté infravalorada. Y que por lo menos a mí su diseño me parezca buenísimo. Y bueno, la skin sería la siguiente. Y sería el Leviathan. De hecho, como dato curioso. Antes de que saliera Orin y en las primeras temporadas de Fortnite. El Leviathan fue mi skin favorita por muchísimo tiempo. Me parece una skin con un diseño súper bonito. Cuando salió fue de lo más original. Cuando habían visto una skin con una cabeza de pecera. Y un pescadito adentro. Antes las skins de Fortnite eran súper simples. Súper sencillas. Eran normalmente humanos casi siempre. Y eran la base de Jonesy. Y esta era la primera que tenía como un pescadito. Aparte que me gustan mucho las peceras. No sé, cuando apuntas. Se llega a ver el pescadito nadando en el agua. Y se me hace bastante refrescante. Me parece una skin con un diseño original y bastante cool. Y por esto es que el Leviathan es una de mis skins favoritas. Aparte de los colores azulitos verdosos del pescado. Se me hace una skin súper infravalorada. No conozco a nadie que le guste esta skin más que a mí. Me parece una de las mejores de todo Fortnite. Y se las recomiendo al 100%. Ahora vamos a pasar con la skin que me gustaría tener. Pero no volverá. Esta ya se las había mencionado. De hecho en el video que hice de 5 cosas que me arrepiento de no hacer en Fortnite. Y es que como les digo yo tuve la oportunidad de jugar desde que Fortnite inició prácticamente. Tenía amigos que ya jugaban. Pero yo no me metía porque sentía que Fortnite era como un juego mal hecho. Porque yo nunca lo había jugado. Y me esperé muchísimo para empezar a jugarlo. Una vez que empecé a jugarlo desde que vi esta skin. Que sería este astronauta que van a estar viendo en pantalla. Con su traje negro y estos LEDs anaranjados. Me pareció súper buena esta skin. Lastimosamente yo empecé a jugar en la temporada 4. Una sola temporada después del pase de batalla de este astronauta. Y me quedé sin esta skin. Sinceramente me gusta mucho. Me encantaría tenerla actualmente. Yo sé que hay una contraparte femenina igualita. Me la compré. Pero bueno no es igualita. Es muy parecida. Pero no me termina de dejar satisfecho. Yo quisiera tener esta skin en mi locker. Y lastimosamente al ser de pase de batalla. Nunca la voy a poder tener. Ahora vamos a pasar al siguiente cuadrito. Que sería la skin más usada. Aquí también voy a repetir una de este cuadro. Y bueno la skin más usada. También creo que es un poco obvio. Vendría siendo Orin. Porque es mi skin favorita. La uso bastante. Y de hecho cuando salió. La estuve utilizando bastantes temporadas. Solamente Orin. No cambiaba de skin. Porque me gustaba mucho. O me gusta mucho. Lastimosamente. Últimamente que he estado haciendo reviews. Me la paso comprando un montón de skins. Y cada vez en mi locker. Voy añadiendo y añadiendo y añadiendo skins. Que ya no la he utilizado mucho últimamente. Más que nada desde estas últimas dos temporadas. Pero es cuestión de que compro skins. Las uso unas 4 o 5 partidas. Y luego me toca comprar otra skin para review. Y así me la paso. Y no dejo de comprar nuevas skins. Y por eso es que ya no le he dado uso. Pero igualmente me encanta. Y es la skin que más he utilizado. Si hacemos una suma de todos los minutos jugados. Al menos por mi parte en Fortnite. Vamos a pasar al último cuadrito. Que sería la skin que estoy usando actualmente. Y la skin que más le estoy dando uso. Vendría siendo la skin de Spider-Man. Del pase de batalla. Y si. Las dos skins de Spider-Man me parecen bastante buenas. Me gustan muchísimo. Pero como saben. Desde que inició esta temporada. Me compré el pase de batalla a full. Al 100%. Y como lo tenía desde el día 1. Me puse a jugar con él. Porque pues era de los pocos que tenía Spider-Man. Desde el día 1. Y por eso es que me puse a darle bastante uso. Luego me gané el traje simbionte. Después me gané el traje de Fundación Futura. Y la verdad es que le he estado dando un uso bastante bueno. Es una skin que no me he quitado desde que salió. Pero bueno. Muy próximamente vamos a regresar a usar a Orin. Pero sí. Actualmente esta es la que más le estoy dando uso. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por el cuadrito este. Que vieron en pantalla. De mi parte. Espero que les haya gustado. Díganme que opinan de mis gustos. De mis opiniones. De mis skins favoritas. Todo esto. Déjenme saber en los comentarios que opinan. Si les gustan las skins que a mí. Si tienen gustos muy diferentes a los míos. Déjenme saberlo en la cajita de comentarios. También como les digo. Háganme su lista de las skins de ustedes. Ya que se me haría bastante interesante leerlos. Así que amigos. Ahora sí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que sean divertido. Y ya saben amigos. Recuerden reventar este video a like. Suscribirse. Todo el mundo que esté viendo el video. Utilizar el código de los dioses del Olimpo. Código Winty. Que estén en la tienda de Fortnite. Recuerden mandarme las capturas de sus compras. A cualquiera de mis redes sociales. Que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando. En un próximo video. Ahora sí amigos. Ya saben. Que yo soy Winty. Sean felices. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima.